de Vera Navarra. El equipo lo conformamos tres personas. Localizamos el nido en una zona de acacias, zona empinada y difícil acceso. Altura aproximada del nido, 23 metros. Pocos apoyos, dificultad relativamente alta. Llegados al lugar, analizamos el espacio y el acceso al nido con la pértiga. Nos disponemos a preparar la bomba. Extendemos las prolongaciones para aumentar la presión. Seguidamente, conectamos la manguera en la bomba. Basta con presionar. Sacamos de la funda el primer tramo. Es más delgado que el resto. Le colocamos el puntero inyector, que por el tamaño del nido le colocamos el largo. Va roscado. Conectamos el otro extremo de la manguera, introduciendo a presión. Para sacarlo, presionamos sobre la anilla azul. Sale con facilidad. Queda bien sujeto y hermético. Los tres primeros tramos son de menor diámetro y progresivos. Eso es para evitar peso en el extremo. Lo separamos y empezamos a extender. Es necesario dos personas para hacerlo. Vamos acoplando uno tras otro en dirección del nido, buscando apoyos en ramas, tronco o donde se pueda. El resto de tramos, todos son iguales. Intentamos llegar lo más cerca posible del nido. En ese punto apoyamos la pértiga en el suelo y pasamos a preparar la mezcla del líquido contaminante. La palanca extendida y el pistón abajo. Así es como debemos cargar el depósito. Echamos aproximadamente un litro de agua, que según el tamaño del nido puede ser más o menos. En este caso pensamos que es suficiente. El diptrón viene en un recipiente de medio litro e incorpora un sistema dosificador que nos permite controlar la cantidad adecuada. Echamos en el depósito y lo mezclamos con el agua. Adquiere un tono blanquecino. Levantamos la palanca y vemos que el líquido es absorbido pasando al pistón. Accionamos la bomba hasta que el líquido se acerque al inyector. En ese punto estamos preparados para contaminar el nido. Cogemos nuevamente la pértiga y levantamos hasta conseguir introducir el inyector en el nido. Accionamos la bomba manteniendo una presión constante, no excesiva, hasta llegar al extremo inferior, abajo, que maneja la pértiga, deberá subir, bajar y movimientos giratorios para que el líquido empape completamente el interior del nido. Damos por contaminado el nido. Terminada la operación, procedemos a desmontarlo, teniendo mucho cuidado de que no se nos caiga. Terminamos de marcar el árbol con la X indicando que este nido está contaminado. No destruimos el nido. El diptrón no es irritante y permite que las avispas que estén en el exterior entren. Su efecto dura días. No es necesario actuar de noche y podemos hacerlo a cualquier hora del día y varios nidos en un día. Vemos el efecto del diptrón. Terminada la operación y sin desconectar la manguera del primer tramo, llenamos de agua limpia el depósito de la bomba y descargamos por el inyector. Repetimos esta operación varias veces hasta que el agua salga limpia. Damos por terminada la operación.